El heredero de Samsung, Lee Jae-yong, fue detenido el viernes en Seúl por una investigación de corrupción y tráfico de influencias. Vicepresidente de la firma e hijo del titular, es acusado de pagar casi 40 millones de dólares en sobornos a la mejor amiga de la destituida presidenta de Corea del Sur, Park Jae-yong-hai. La confidente de Park, Chisong-sil, es procesada por obligar a grandes empresas surcoreanas a pagar millones de dólares a dos de sus fundaciones caritativas, fondos que luego usaba a título personal. Samsung fue el más generoso y donó unos 17 millones de dólares. El pago se daba supuestamente a cambio de que el gobierno respaldara una fusión de dos filiales de la empresa.